Bueno, en realidad fue por pura investigación por medio de páginas web y ahí fue cuando me di cuenta del programa porque andaba buscando maestrías en línea, que era lo que se acomodaba en ese momento a lo que me servía, era estudiar por medio de que fuera en línea y entonces encontré muy fácilmente la información, me puse a investigar más, a leer, a buscar recomendaciones y así fue como llamé y pregunté las cosas y el programa se adaptaba perfectamente a lo que yo estaba buscando. Bueno, primero la apertura que tiene, en verdad, el sistema de becas también me ayudó mucho, no hubiera podido estudiar si no me hubieran apoyado en esa parte y el estilo de la enseñanza que era lo que en ese momento andaba buscando, después de muchos años de estudiar de manera presencial ya quería como pasar a intentarlo en línea para poder avanzar a la vez, como llevarlo paralelo con la parte laboral. Sí, yo creo que tienen un muy buen sistema de apoyo, la experiencia fue en general muy positiva, a veces se dificulta un poco el hecho, lo mismo que uno está buscando, que sea en línea, también dificulta mucho el proceso de aprendizaje, a diferencia de cuando es un estudio presencial, pero se recibe mucho apoyo de la fundación, hay siempre una muy buena comunicación, mucha flexibilidad y las personas que están detrás de todo el programa son muy abiertas a escuchar y a ayudarle a uno en lo que uno está necesitando en el momento. Entonces, sí pude mantener muy buena comunicación con la fundación y me sentí apoyada en el proceso. Las ventajas que tiene es exactamente lo que andaba buscando, ¿verdad? Poder llevar de manera paralela los estudios con la experiencia laboral. Una de las cosas, cuando uno sale, digamos, de un bachillerato, una licenciatura, para querer optar por una maestría, la idea es que se puede aprovechar de mejor manera si ustedes tienen experiencias laborales. Entonces, no quería como dejar de trabajar o más bien postergar el inicio laboral por una maestría. Entonces, la ventaja es que uno pueda hacer esas dos cosas y hay mucha, mucha apertura para eso. Sí es bastante complicado, se tiene que ser muy disciplinada la persona, tener muy buenos hábitos de estudio y en algún momento, al final del programa, con la tesis, fue muy difícil. Tuve que pedir como prórrogas para poder terminarlo y sí se me hizo muy difícil porque lo mismo que sea en línea, ¿verdad? Significa que uno a veces quiere darle prioridad a la parte laboral y deje los estudios un poco de lado. Entonces, hay como que estar muy enfocado y centrarse mucho. Sí, de manera bastante diferente. Mi módulo es de recursos humanos y yo, mi bachillerato en realidad es orientación. Yo trabajo en un colegio y la parte de especialidad que tengo es en orientación vocacional que es buscar la línea. Que yo busco siempre es la lección de carrera hacia la inserción laboral y las habilidades directivas que se puedan desarrollar desde el colegio, porque las universidades usualmente dejan esas habilidades de lado. Entonces, los estudiantes del colegio salen con pocas habilidades directivas y la universidad se enfoca en la parte profesional y cuando se inserta en el mercado laboral tienen una carencia de manejo de estrés, de liderazgo, de trabajo en equipo. Entonces, si eso se puede aplicar y llevar a cabo un programa desde el colegio, este, tiene mucho más, digamos, más ventaja para los estudiantes. En eso es en lo que lo aplico en este momento. Sí, sí lo he hecho porque me parece una excelente oportunidad, como les, como he dicho. Me parece muy bueno el programa y la flexibilidad que tienen. Creo que sí se puede mejorar en la parte que explicaba anteriormente, de buscar la manera, como el reto de la educación hoy en día es que sí puede hacer en línea y que se utiliza tecnología sin dejar de un lado el aprovechamiento de las personas profesionales. Entonces, creo que se puede encontrar una manera de tener un mejor aprovechamiento directamente con los profesores y tener más contacto con ellos porque uno no tiene casi al final el programa y la experiencia que ellos tienen podría ser mucho más provechosa. Pero considerando todas esas cosas me parece muy bueno.